Autoridades del Gabinete de Seguridad confirmaron la muerte de Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos Arellano Félix y quien encabezó el cártel de Tijuana que hace unos años funcionó como uno de los más poderosos y violentos de México. Señalaron que el capo, quien fue deportado a México en 2008 por parte del gobierno de Estados Unidos, luego de cumplir una condena que le impuso un juez de ese país, fue asesinado en Los Cabos, Baja California, durante una fiesta infantil por tres hombres disfrazados de payasos. Tras el crimen, personal de la Armada de México y autoridades estatales desplegaron un operativo de seguridad en la zona sin que hasta el momento se haya informado si hay más víctimas o hubo personas detenidas en los hechos. El 4 de marzo de 2008 fue repatriado por el Puente Internacional del Paso en Texas, en la frontera con Ciudad Juárez, toda vez que recibió beneficios carcelarios por buena conducta. De acuerdo con el abogado de Francisco Arellano Félix, Brian White, su cliente fue beneficiado con una reducción de su condena y alcanzó la libertad condicional. El mayor de los hermanos, Alellano Félix, fue detenido en 1993 y condenado en México a 10 años y tres meses de prisión al ser encontrado culpable de delitos contra la salud, cohecho y portación ilegal de arma de fuego. En septiembre de 2003, meses antes de que cumpliera su sentencia, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición, toda vez que desde octubre de 1980 una corte de distrito con sede en el sur de California libró una orden de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. El juicio de extradición de Francisco Rafael Arellano Félix concluyó en abril de 2004, cuando el juzgado quinto de distrito en materia penal y luego la Cancillería Mexicana autorizaron su traslado a Estados Unidos para que enfrentara su proceso penal pendiente, ya que en México había cumplido su sentencia y no le quedaban acusaciones pendientes. Gracias por ver el video.